Hola amigos de Compensar, mi nombre es Diego Castellanos y quiero hacerles una super invitación para que no estés en las fiestas cabeceando o aplaudiendo y seas el arma de la fiesta Primer paso y vamos a hacer paso atrás y Paso número 2, al lado Paso número 3 Ahora vamos con el segundo género, bachata Vamos al lado, lado Vamos a hacer uno de Baipay, caderita Y ahora vamos con nuestro tercer género, reggaetón Vamos a mover la cadera, circular y llevo el peso Hacia un lado, hacia el otro Hacia un lado y vamos a empezar a meter el pecho Pon la cadera ahora Pon la pierna, ven y hacia adelante y atrás Y combínalo Eso es todo amigos de Compensar, mi nombre es Diego Castellanos, docente de baile Y recuerden que todos estos cursos los puedes encontrar en las taquillas o en www.tiendacompensar.com Los espero, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!